Recurrente de un tema que cualquiera también puede padecer y haciendo la diferencia, y eso nos va a explicar precisamente nuestra invitada Eva Caballero, destacada psicóloga de CISOL, y que nos va a hablar, por ejemplo, si el miedo es igual a la fobia, porque muchos podemos tener miedo de algo, pero realmente es fobia, el tema es fobia. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenos días, buenos días, Juli, buenos días, colega, y buenos días a todo el Perú, gracias por recibirnos y gracias por la invitación a través. A ver, las fobias, como hace un rato estábamos conversando, no son gratis, pues, ¿no? Nosotros no nacemos con fobias, las fobias nos las van generando en nuestro entorno, y entonces, este, que un niño o que alguien, ¿no?, le tenga miedo a la cucaracha que hay en cualquier lugar X, ¿no?, este, hubo que haber ante ese bicho un estímulo negativo para que la otra persona asimile de que eso me da miedo, pues, ¿no? Y entonces, este, y de ahí, si eso no se regula, se va generando a partir del miedo, se puede generar una fobia. ¿Cómo se regula el miedo? El miedo se regula confrontándolo, ¿no?, confrontándolo, porque la mayoría, todos, todo ser humano, todos los seres humanos, sin excepción del más fuerte hasta el más débil, tenemos miedo. Sí, sí, tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? Entonces, el miedo es una situación de resguardo personal, es una hormona que está en nuestro organismo, ¿no?, y que se activa para decirnos, cuidado, cuidado, Yudi, cuidado, Manuel, cuidado, Eva, mira, que esto te puede suceder, ese perro de cinco cuadras te va a venir y te va a morder, ¿no?, o alguien te va a agredir. Entonces, este, esa, esa situación está inmersa entre nosotros. Entonces, si, si desde un inicio mantenemos esa conducta, obvio que se va a convertir en una fobia. Ya, pero el miedo no es fobia. No, el miedo no. ¿Comienza de pronto? No, no, comienza de pronto, ¿no? Yo tengo miedo a, la mayoría de los niños, por ejemplo, le tienen miedo a la oscuridad, ¿no?, porque, o lo más, lo más cerca, el miedo al, la mamá le dice, te portas mal y te voy a llevar a que te pongan inyección. Ah, sí. Te voy a, te voy a llevar a, pórtate bien. Y entonces el niño se, se arma en su cabecita una situación de miedo bajo los parámetros que él tiene de pronto, de ver una, una serie de televisión donde se aparecen tales o cuales monstruos donde asustan y los relaciona, y los relaciona. Entonces ese niño, cuando lo van a llevar al médico, hace unos gritos, unas pataletas, y la mamá lo quiere convencer. Pero yo le pregunto a esa mamá, ¿convencer de qué? Del mismo miedo que ella le puso. Ahora, si por A o por B al final le tienen que poner la inyección, porque sí o sí, vamos a pensar que esos músculos de ese bebé, de ese niño, están rígidos. Esa aguja no va a ingresar y aún cuando hagan el intento, ese niño va a sufrir. Ahora, ¿cuándo ese miedo se convierte realmente en fobia? ¿Cuáles son las características de la fobia? Una fobia, un miedo se convierte en fobia cuando ya no lo podemos controlar, ¿no? Cuando hay sudoración de manos, cuando nos tiembla el cuerpo, cuando no podemos hablar, cuando nuestro cuerpo se enfría, ¿no? Cuando hay una, aunque la mayoría diga, se me erizan los pelos, sí, cuando hay una sensación de que el cabello se nos para, ¿no? Hasta inclusive los vellos de los brazos, aún cuando lo tengamos muy pequeñitos, esas sensaciones nos dan cuenta de que en realidad ya no estamos en un miedo, estamos en una fobia. Una fobia que puede tener un desenlace fatal, ¿no? Sí, claro que sí, porque, por ejemplo, los que tienen miedo a los espacios cerrados, ¿no? Los espacios cerrados se mantienen por mucho tiempo y no se pueden controlar, pueden salir corriendo tan disparados como pueden a un lugar donde hay luz sin medir, que de pronto se puede encontrar con un carro, se puede encontrar con un accidente X en el camino, claro. Hay diferentes fobias, ¿no? Hay raras también, pero... Ah, sí, rarísimas. Por ejemplo, ¿usted sabe de alguna...? Hay unas fobias como la aracnofobia, por ejemplo, tener miedo a las arañas, de manera específica, porque la aracnofobia solamente es para todos los insectos, pero en este caso es la aracnofobia, solamente a las arañas, o sea, no puede ver arañas, puede ver cualquier tipo de bichos hasta cucarachas caminando por delante de la persona, pero no, solo es a la cucaracha. Y claro, hay bichos que son repugnantes de por sí, ¿no? Y que uno ya entiende que le tiene determinado miedo, si le llaman, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he conocido de gente que le tiene fobia a los gatos. No importa el tamaño que sea, porque un gato grande de repente puedes pensar que te puede arañar. Tampoco es así, pero algunos... Claro, es por la experiencia. Pero un gato pequeño... Sí, pero es por la experiencia, porque el cerebro no configura el tamaño, sino configura la situación, ¿no? Y como las cosas entran por los ojos, entonces estamos hablando no de tamaños ni variedades de gato, estamos hablando de la generalidad, gato. Y hay que entender también a esas personas, porque en ese caso, una persona que tenía un gato pequeño y otra que le tenía fobia, y con todas las características que acaba de mencionar, las personas deben ponerse en lugar de la otra, ¿no? ¿Por qué? Pero, ¿qué vas a tener miedo a este gatito? Mira tan bonito, lo acarician todo. Un lindo gatito. Pero es que, claro, pero es que ahí viene el mandato social, pues, ¿no? El mandato social de que si, por ejemplo, un varón le tiene fobia a ese gato, si por ahí hay un gato, le tiene fobia a ese gato, entonces, oye, pero si... ¡Ay, no te pases tú, por favor! Te deshombre, ¿cuál es que tiene miedo a este gato? Y apareces esto, pareces el otro, y aparecen muchos adjetivos, ¿no? Pero como tú dices, no, en realidad no están viendo que esa persona le tiene miedo al gato, pero no por chiquito ni por grande, sino por el aspecto y por el recuerdo que haya tenido sobre ese animalito, porque en realidad, como dije al principio, nosotros no nacemos con fobias, no nacemos. ¿Y ahora uno necesariamente recuerda ese incidente que tenga que ver después con la fobia? Sí, sí, sí ha sido muy fuerte, muy traumante, sí. Yo, por ejemplo, tengo a mi hermana, a mi hermana Aida, ella, ella de cuando estaba de 12, 13 años en casa, mi mami tenía un español biólogo que lo tenía en casa casi por seis meses, y un día, y el señor este era así bastante velludo, y a mi hermana un día cuando estaba haciendo su tarea, él puso una tarántula en su mano y simplemente se la mostró, o sea, simplemente se la puso frente al rostro de ella, y fue suficiente para que mi hermana ahora no tolere ningún bicho. En realidad, ahora lo ha moderado un poco por cuestión de su nieto y esas cosas, pero en eso, por ejemplo, para ella eso no fue gratis. ¿El origen de la fobia siempre es en la niñez? Usualmente, usualmente. No es determinante, pero usualmente. Por ejemplo, ahora la mayoría de las mujeres en la actualidad, no es que tienen fobia, pero se puede transformar en una fobia psicológica, no patológica, y salgo mi cartera, no, la tengo que estar abrazando bien adelante, bien fuerte, mirando hacia todos los lados, porque había el choro, no, mejor me voy a un sitio donde haya bastante luz, porque me pueden robar, y sí, pues, ¿no? Pero inconscientemente yo me he dado cuenta por decir que las personas que tienen fobia a determinadas cosas atraen con la mente justamente a lo que tienen miedo. Claro, porque se da, y ese es un factor que la mayoría dice, ah, eso no se da, pero es el temperamento, pues. Es la fuerza de aquello que nosotros irradiamos, esa aura de esa mirada, ¿no? Cuando la gente dice, ay, no, ahora está mal todo esto, ¿cómo me irá? De hecho, ¿qué le va? Porque ya lo determinó, ya lo determinó. Y para el cerebro determinar cosas es activar, activar recuerdos. Con determinados animales, cuando uno camina por la calle con un perro que siempre está ladrando, y uno dice, bueno, ahí está ese perro, seguro que va a venir, seguro que me va a asustar. Y viene. Y viene. Y viene, pues, viene, porque la sensación es lo que nosotros damos, esa animosidad es la que nosotros damos. El perro huele, el miedo, dice, ¿no? Sí, periodos de inmersión. Sí, los periodos de inmersión, o sea, a la inversa, ¿no? Ajá. Si la persona tiene, por ejemplo, un niño, tiene miedo a la inyección, ¿no? Entonces, a este niño, poco a poco, lo iremos acercando con juegos, con figuras, con situaciones donde para otros niños sea, entre comillas, acercarse a un médico, no es nada del otro mundo, que lo abrace, lo tenga un rato, luego lo deje ir, y así, eso se llama aproximaciones sucesivas. Aproximaciones sucesivas, de a poquito. De a poquito, sí, de a poquito. Porque no se trata también, alguien le tiene fobia a las inyecciones, el papá lo agarra con fuerza. No, es peor. No, no tenga miedo. Y no es así, ¿no? Y no es así, ¿no? Puede ser. Y, claro, y si, como antes decía, ¿no? Si se trata de un varón, no, que tú tienes que ser fuerte, tienes que ser macho, los hombres no lloran, ya, pues, no. Cuidado con eso, ¿no? Eso se tiene que tener mucho cuidado. Además, también, este, hay que diferenciar, hay personas que, antes estábamos hablando un poco de miedo a la oscuridad, esas cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos que ver si en realidad la persona no es que le tenga miedo a la oscuridad, sino que de pronto tiene una deficiencia visual y hay que hacerlo ver. Entonces, siempre con fobias hay que tener cuidado, ver que si lo vea un médico, qué sé yo, ¿no? Pues, de pronto, si salgo, me late mi corazón, me late mi corazón, tengo angustia de que me lata mi corazón, ¿no? Que ahogaran. Claro, ¿no? Y sí, y sí se ahogan. Entonces, yo soy honesta en eso, con solo tratamiento psicológico no se va a dar, pues, ¿no? Entonces, es preferible que vaya al médico, que le vea, que se convenza a la persona que si los latidos de su corazón, no es que le van a terminar dando un infarto, pero está originado por algo y que el médico especialista le diga, mira, esos latidos acelerados de tu corazón es porque tienes que controlar ciertas cosas y, bueno, regresa al psicólogo, ¿no? O regresa al especialista. Claro, y eso le va a dar tranquilidad. Claro, eso le va a dar tranquilidad, de hecho. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen fobias por decir, ahí no podemos hacer una aproximación a las arañas, a las cucarachas? O sea... No, es que sí se hace la aproximación. ¿Cómo se va a hacer, doctor? Sí, o sea, pareciera que es complicado, ¿no? Pero sí, sí, o sea, por ejemplo... A las ratas. A la... Claro, es que hay toda una historia de cada bicho, de cada animal, de cada animal que ya uno se configura. Por ejemplo, no sé, pues, no, si antes es la época, voy a hablar, no sé de qué época, pero en la época de Frankenstein, pues, si salía alguien que estaba medio tieso, medio verde, eso era lo que nos daba recontra miedo, pues, ¿no? Entonces, hasta inclusive esas cosas van avanzando. Entonces, antes era una rata, una rata, era una rata chiquita, una rata del tamaño. No, pero ahora en pantalla, en 3D, nos muestran una rata gigante que se va a comer a un montón de gente. Esas cosas... Quedan a la imagen. Claro, quedan grabadas, quedan grabadas en nuestro cerebro, en nuestro recuerdo, en nuestro gran chip. Ya, pero ¿cómo se puede hacer la aproximación, por ejemplo, si yo le tengo terror a las cucarachas? Te buscas una cucaracha y le acarices. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, inicial, sí, ¿no? Le ponemos su ropa. Yo les digo... ¿Tiene el pelo rojo? Sí, el pelo rojo. Entonces, lo que podríamos hacer y algunas veces a mí me ha resultado, es a través del dibujo animado. Ah. El dibujo animado es muy sugerente, ¿no? O sea, una cucaracha en el dibujo animado no es tan repelente como en la situación real. Entonces, lo que podemos hacer es redireccionar. En esas aproximaciones sucesivas, redireccionamos al cerebro, ¿no? De tal manera que vaya asimilando otra situación de ese bicho o de ese animal. ¿Y se puede lograr? Sí, ¿En cuánto tiempo? Sí, se logra. Eso dependiendo de las características de las personas y no tanto así de la persona en sí, sino de la familia quien la rodea. Porque mucho hace, mucho hacen los papás, mucho... Porque si esa persona terminó con una fobia, es porque, como al inicio dije, alguien se la originó, no vino con fobia. Ya. Yo entiendo, por ejemplo, alguien que tenga fobia a volar en los aviones en la altura. Claro, fobia. Que tomo una pastilla. Su fobia esté superada cuando ya vaya en forma normal, viaje en avión y él se sienta cómodo. Claro. En este caso, con estos animales, con una cucaracha, con una rata, con una serpiente, con un gusano, ¿Cuándo uno se da cuenta que su fobia está superada? Como dice Yuri, cuando acaricia al animalito este. No necesariamente, porque acaricia una cucaracha y no más cochina del mundo, ¿No? Pero eso es el extremo. Pero cuando ya podemos, cuando, digamos, si estamos caminando por la calle y una cucaracha se atraviesa porque de hecho algunas se atraviesan en un parque porque en los parques sucede y podemos sobrepararnos que pase y seguir caminando o dar un salto, ¿No? Entonces eso ya, eso ya es superación. Pero si miramos la cucaracha y salimos volando sin pensar que al costado está la pista y nos puede atropellar el carro y esas cosas, entonces sí. Hay gente que le tiene un pánico a quedarse encerrado en una habitación, ¿No? Eso es horrible. Eso en alguna oportunidad lo he experimentado pero ya lo he superado. Cuando viajaba mucho a veces me daba un pánico y tenía que tomar algún tipo de pastilla para dormirme y no pensar que estaba encerrada en un avión. En esos casos, por ejemplo, eso es una aproximación sucesiva, ¿No? Entonces, de pronto, en vez de que el médico especialista recé de una pastilla X completa a la persona ¿No? En relación relacionándose con el psicólogo de pronto no le puede dar la mitad, simplemente le da la cuarta parte. Entonces, hace que esa persona se quede dormida solo por un rato y de pronto se despierte y ya está volando. Exacto. Y ya no va a poder salir corriendo ni nada, ¿No? Entonces, ahí empezará a distraerse. Al cerebro para cambiar ciertas cosas hay que distraerlo y al cerebro si se le puede distraer pues no es que es un músculo se le puede trabajar. Y una forma de distraer es precisamente hacerle creer algo que finalmente no es. Claro, tal vez en ese momento que si se despierta y ya va a ser diez, veinte, va a llegar en diez minutos del tren de aterrizaje entonces, este, la distracción, la distracción es lo mejor, arreglar las cosas, mirar algo, lo bueno de todo esto es contar. Películas o contar. Ha habido casos famosos, yo recuerdo seguramente algunos amigos que han estado metidos en el deporte, la historia de Pedrito Ruiz, un excelente jugador de fútbol de la década de los setenta, pero que muchos se preguntaban siendo tan buenos por qué no estaba en la selección y él tenía ese problema. No podía viajar. No podía viajar en los aviones. porque alrededor de ese miedo del avión ya viene toda la familia, ¿no? Y si se sube al avión y si se muere y si esto y si el otro no, pero tiene que haber, eso también sucedió con mi otra hermana que su hijo, su hijo mayor era para que estaba estudiando pilotaje comercial, pero ella se moría de miedo, que mi sobrino se iba a caer, se iba a caer y ella estaba convencida y que le den un certificado, una póliza, no sé qué, para que aseguren que su hijo no se iba a morir, pero igualito, pero tanto fue la presión que mi sobrino terminó por dejar la carrera, ¿no? Esta manera de curar la fobia, esta de la aproximación sucesiva, debe ser más fácil en adultos, ¿no? Porque en un niño me imagino que debe ser difícil hacerlo, pero aún siendo adulto uno tiene que ser guiado por un profesional. Claro, pero en un niño es más fácil, entre comillas, claro, reorientar su cabecita porque podemos... No, no, pero él solo. Ah, no, pues él solo, no, en la fobia solo. Los padres. Un adulto se da ánimo y me voy a acercar de a poquito. Claro, mientras no haya pasado a ser una fobia patológica, pues, ¿no? Si es una fobia psicológica nomás de que, hoy no, esto me da miedo, no, yo puedo ser fuerte para que mi hijo me vea y no se asuste igual que yo y puedo superarlo, sí, sí se da. Pero todos insistimos, debemos asesorarnos siempre por un profesional que nos ayude, que nos explique, ¿no? Porque de pronto si esa fobia no está tratada, no está orientada, eso se puede convertir en una situación patológica. Y es una tarea multidisciplinaria, ¿no? Sí, no solamente el psicólogo. Yo usualmente tengo la tendencia a no trabajar sola, Como debe ser. No debe ser porque solamente a veces yo les digo, yo tenía una, tengo una niña que tenía miedo a salir, miedo a subirse a los óvnibus, a los carros, le latía su corazón a la pobrecita y nueve años, ¿no? Pero viendo un poco su historial en casa, había, su casa era de tres pisos, estaba estacionada, había mucha gente, mucha bulla, ella no tenía tranquilidad a la final, pero igual le sudaban sus manitas, todo, a la final yo le dije a la mamá, mamá, le digo aquí con que hablar y hablar no va a ser, mejor me la llevan al médico, que le vean cómo está su, todo su, hasta su corazón y con ello, porque ya la mamá decía, no debe ser su corazón, no debe ser que está nerviosa, igualito a su papá, etcétera, etcétera. A la final le hicieron un examen médico completo y la niña estaba bien, sino que estaba asustada nada más. Doctor Eva Caballero, entonces, tiene cura la fobia. Sí, claro que sí, hay que tratarla correctamente y no supera ese miedo. Hay que tratarla en el momento oportuno y a tiempo. Y involucrar a toda la familia para que... Sí, es que es importante que la familia ayude, la persona de por sí sola no lo va a hacer. Gracias, doctora, por su presencia. Muchas gracias, gracias a todos. Y bueno, mi querida, gracias a mi doctora.